Música 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 Me quema Pues mira, ya les quemó todo eso, Dios mío Los Toribianitos, ¿verdad? Son un ejemplo, es una forma de hacer patria Aquí está la chiquititú, ¿verdad? Extraordinaria y brillante Aplausos para ellos Ven, niñita Aguanta un ratito No se olviden Los que tengan esta pepa Los que tengan esta piedra Venid a este canal ¿Cuál es la dirección, niñito? A ver, ahí a San Felipe, 11, 10, Jesús María, Tulio Si hay 25 para las 4 Los esperamos hasta las 5, 5 y cuarto ¿Verdad? Alguien Creen que hay alguien más que tenga esta pinta Sería un lechero por mi madre Y por eso lo vamos a premiar Así que ya sabes Si alguna vez te dijeron que te parecías a mí O simplemente te crees parecido a mí Ven y gánate un premio Ven enseguida que te estamos esperando Pero primero, una aclaración El parecido debe ser solo físico No se trata de que me imiten Solo un parecido de carabina Y punto ¡Los estamos esperando! Y ahora sí, amiguito Trillo Suéltala Nos vamos a un comercial ¡Ya! ¡Ahí va!